¡Hey! Saludos mis liendros, bienvenidos nuevamente a este su canal, Don Liendro Geek, yo soy Leandro y bueno, hoy nuevamente estoy aquí con mi amigo Rodrigo, interrista, cofundador e ideario principal de la banda Ridget banda en la cual yo fui integrante hasta hace unas pocas semanas y bueno, pues hoy queremos hablar de Soul, la verdad es que le planteé la idea de que habláramos de esta película porque, pues si no lo saben, el hombre tiene un podcast muy interesante que se llama Blissport en el cual el hombre analiza películas de toda clase, entre no solamente cine geek, sino también cine que para mí es muy culto pero es muy interesante, los invito a que lo sigan, el podcast está muy bien nutrido, tiene cositas muy bacanas y pues aquí en la descripción del video les dejo los enlaces para que se peguen la animadita y se unan al podcast y pues disfruten un poquito de su perspectiva del cine, entonces nada Rodrigo, bienvenido, gracias por aceptar la invitación y pues no sé, preséntese y diga lo que quiera decir antes de que nos arranquemos a hablar de Soul No, genial, muchas gracias Leo por la invitación, sí, me parece genial que podamos hablar como de estas películas que están en el tren, que están como, todo el mundo quiere hablar de estas películas entonces me parece muy chévere que nos demos el espacio, porque sé que usted tiene una versión muy, muy particular acerca del cine, como el cine del que se habla en las redes sociales al día y pues siempre que nos podemos hablar terminamos dividiendo muchas cosas pero también terminamos como llegando a varios, lo que hace interesante en nuestras conversaciones y ya, entonces creo que ya podemos arrancar Sí, sí, ha sido, bueno, ya para empezar a entrar en la película, sí, sí, la película ha sido muy bien recibida y es el boom, ¿no? Todo el mundo, o sea, no conozco a la primera persona a la que, bueno, sí conozco a la primera persona que no le parezca una buena película, a mí me parece que es una película de un montón o sea, no es ni la gran, mejor dicho, obra maestra del cine de animación Pixar porque creo que sí han hecho mejores películas pero sí, sí, todo el mundo ha hablado de esta película y no, de hecho, cambia la vida y las personas están llorando y todo el mundo dice que no, que Dios mío, que Pixar se le atreve a hacer esto La primera película de animación para adultos Sí, yo he visto mucho eso y bueno, antes, yo sé que yo he recibido mucho comentario en mis redes personales pues mucho es, me refiero a mi círculo de amigos tampoco es que sea tan importante, ¿no? pero cuando yo digo que Soul es una película que se ha ganado su posición por las críticas compradas uy, me brincó medio mundo porque es que la película es una belleza pero en serio les pareció tan buena pues digo, yo soy amante del cine de Pixar yo vi la primera película de Toy Story en cine o sea, yo he ido, no he ido a todas porque no todas me han interesado pero sí vi la era dorada, la era plateada e incluso la era de bronce de Pixar y en este momento yo puedo decir con total franqueza y sin miedo a que me mate la piedra, a que en este momento estamos en los pies de barro de lo que es Pixar la verdad es que yo siento desde hace mucho tiempo un ocaso creativo de Pixar en este asunto y si quiere empleemos en ese tema, Rodri, ¿qué era Pixar y por qué Pixar se distinguía tanto? porque esta película de pronto no sea tan sorprendente como las anteriores no, Pixar fue el referente de animación, ellos hicieron el primer largometraje animado en la historia del cine no es por nada que Toy Story está dentro de las 100 mejores películas de la historia del cine americano y tiene todo para estar ahí y de ahí fue que nació esta manera de hacer el cine animado animado digital, ¿no? y de ahí cada vez se ha tratado de perfeccionar más la técnica pero Pixar para mí y creo que para todo el mundo se ha destacado porque ha logrado hacer una escuela creativa alrededor de esta compañía entonces en Pixar no importa si usted sabe animar o si usted solo sabe editar por ejemplo, si usted sabe editar le decimos un nuevo fresco venga que acá nosotros le enseñamos a animar, acá le enseñamos a escribir historias acá le enseñamos a hacer cualquier cosa porque cree mucho en el trabajo colaborativo entonces eso hace que se regulan muchas ideas, muchas experiencias alrededor de la creación del cine y por eso es que han hecho películas muy buenas y creo que el, como usted lo decía, ahorita sí estamos viviendo como un ocaso en cuanto al desarrollo de buenas historias porque en la animación es indudable que Soul destaca creo que de los aspectos positivos es lo más bello que ha sacado, la animación de Soul es muy, 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 muy bonita, es excelente pero es como, no sé, es como Titanic, ¿sí? es como, oh, se ve imponente y todo pero la historia es un truño horrible entonces pues yo no sé hasta qué punto sea un truño es que, ¿sabe cuál es mi impresión con Soul? bueno, hablemos un poquito de Soul rápido la dirigió esta película, la dirige Pig Doctor que es el tipo que dirigió Up, que es de mis favoritas de Pixar dirigió Monsters Inc. y dirigió lo que es para mí la peor película de Pixar que también en su momento todo el mundo la amó no sé si ese fanatismo sobre esa película todavía se sostenga que estoy hablando es de Inside Out intensamente como la tradujeron esa película a mí no me gusta pero no me gusta es que la borrezco me parece disparatar descabellada esa es más buena que Soul no, parece que no, a mí me gustó más Soul pero, ¿qué es lo que siento que pasa con Pixar a veces? en los últimos lanzamientos he sentido una falta de se sienten más películas de Disney que del mismo Disney y Pixar ya se siente, es como, yo veo estas historias la necesidad de dinero no tanto como eso, o bueno, tal vez sí pues todo esto lo hacen por dinero pero cuando me encuentro con estas películas por ejemplo, Onward, Unidos yo salí con una sensación de ah, no estuvo mal el mensaje más obvio del mundo otra vez, o sea, es que a Pixar le está pasando el efecto Los Simpsons Los Simpsons lo han hecho todo entonces cada vez es más difícil que Los Simpsons haga algo que sorprenda Pixar ha hecho de todo y cada vez es más difícil que sorprenda para no irme por las ramas ¿qué es lo que pasa? que Pixar antes se caracterizaba por tener una idea básica donde se explotaba con creatividad entonces llegaba a construir historias alrededor de una idea base que se podía conectar con todo el mundo en Toy Story, ¿qué tal si los juguetes tuvieran? ¿qué hacen los juguetes cuando no los vemos? Bichos, pues Bichos no la va a poner a ese nivel porque la verdad fue el primer gran bajonazo que tuvo pero Monsters, Monsters Inc la primicia que tiene y si los monstruos existieran y creó todo un mundo alrededor de los monstruos de los miedos de los niños me dice, uff, brutal y se inventó el tema de que el llanto y la risa eran combustible eso era algo demasiado creativo pero partía de algo coherente cuando yo veo películas, por ejemplo, como Brave pues digo, uy, espera un momentico que aquí me está contando una historia de hadas donde la vieja se llama Valiente y me vende la idea de que va a ser como una heroína pero a la hora 20 es una historia que da tantos giros que a lo último yo como que me desconecto y digo, ah, bueno, es una historia de Pixar es la princesa de Pixar cuando veo películas innecesarias como Cars 2, Cars 3 como Monsters University que a mí me encantó aviones no, pero aviones sí es de Disney aviones fue la idea de Pixar y la cogió eso no, eso es de Dreamworks no, señor, ese es de Disney aviones, planes es del mundo de Cars pero hecha por Disney es como, es ese spin-off que sí, es el hijo bastardo es el episodio 7 sí, más o menos por ahí va, por ahí va así cerquita no, pero mire que ahorita que usted está hablando de Picdocter Picdocter es uno de los escritores de Toy Story la primera el de la primera y es de los más longeos de Toy Story exacto y Picdocter inició como igual inició como de los más vallitos ahí con John Lassister que después lo echaron de Pixar pero hay algo que usted viene nombrando y me parece interesante es como Pixar tiene una gran idea y arma un mundo alrededor de esa idea que a la final también termina convirtiéndose en una fórmula por decirlo entre comillas de ok, se me ocurrió cómo funcionan los teclados entonces voy a inventarme todo el mundo que rodea a un teclado y arma una película con respecto a eso y entonces en todas se empieza a repetir el patrón del propósito entonces como en Cars entonces no es ganar la Copa Pistón no es ser el más rápido sino es el propósito que tiene ser no es como el objetivo sino el camino el viaje y darse cuenta que hay cosas quizás irrelevantes pero que a la vez son las que le dan como ese color a la vida entonces creo que eso se convirtió en una fórmula y siempre tiene lo que usted decía como que tratan de empezar a hacer lo mismo Entrémosle a Soul ¿Cuál es el tema con Soul? Mire, yo pienso que esa película tiene muy buenas ideas la película no me parece un total desastre no al nivel de Intensamente Intensamente me parece un disparate pero la película Soul me parece que es una mezcla como de tres películas que ya han existido y de las cuales dos ya son de Pixar que estamos hablando de Coco con el tema de la vida después de la muerte y estas cosas y con el tema de Intensamente con el tema de las emociones que en este caso son de los rasgos de la personalidad del carácter y de esas cosas igual pues las cosas no se crean ex nihilo o sea uno sabe que cuando van a creer una película pues las películas tienen inspiración este video o el audio que esté poniendo Rodrigo en su podcast tiene spoilers o sea si no han visto la película pues anímense a verla porque nosotros vamos aquí a hablar de pronto estripando cosas de la trama que si usted no ha visto la película bien lo puede desanimar a verla y la idea no es desanimarlos a verla la idea es meditar la idea es que vean la película y también pues después vengan a escuchar ese programa o vayan al canal de Leo a ver esta transmisión y pues formen nos digan que opinan si tenemos la razón si de pronto le estamos dando mucho hate si estamos hilando muy fino nosotros si somos muy amargados o de pronto están de acuerdo con nosotros y de pronto también sea eso o sea hay ciertas edades para ver las cosas yo tengo 38 años y llegué a una edad en la que yo no todo lo que la gente disfruta yo lo disfruto me pasa con la música me pasa con los juegos con los libros con las películas con las series hay gente que ama Cobra Kai y a mí me parece una completa basura incluso es un vídeo que tengo pendiente por ahí y hay gente que ama este tipo de películas y yo no voy a decir que es una completa embarrada pero sí siento que son que es una mezcolanza de cosas que no logra conectar no logra conectar ninguna de las ideas que propone y que si no es por su mensaje de final la película simplemente se deshilaría de una manera muy sencilla porque la película en serio no tiene pego esta película yo lo decía parecen tres películas la primera parte me encanta está el músico que toda la vida ha buscado ser relevante en su medio es un poco egocéntrico porque él sabe los talentos que tiene y sabe que la vida tampoco es que le haya dado las grandes oportunidades es un tipo que tiene un drama familiar en el cual su papá fue músico lo presentó al mundo de la música y lo encaminó por ahí y él quiere ser un músico de banda y quiere ser tan importante como las bandas que él escucha pero que en su destino pues ha sido como relevado a ser un profesor y que ha inspirado a varios alumnos a seguir el camino de la música o a superar temas personales apoyados por el valor de la música entonces desde ahí ya con la película comienza a a funcionar comienza como uy que buen despegue yo soy músico usted es músico entonces de pronto por ese lado también uno como que se conecta visualmente se lo come a uno de entrada musicalmente pues las composiciones de Trenner Esnor y todo es la ambientación de este estilo de música soul que no es mi fuerte pero que me parece muy muy llevable muy audible pues me pareció muy bacano mi problema es cuando si hay algo que me parece muy chévere desde el inicio de la película es como también como plantean el contexto del mal es decir ok es músico su pasión es la música pero vive haciendo una cosa que detesta y creo que esa es la historia de la mayoría de músicos de los músicos que yo conozco es la historia a todos aman la música pero trabajan en una cosa que no les gusta y el man es profesor de música y para él eso es una frustración y creo que ahí el planteamiento es muy muy chévere es muy chévere porque él necesita la pasión que él siente eso que muestra cuando él va y empieza a tocar y lo teletransporta y como a otra no sé otro plano astral de lo que habla en la película lo quiere transmitir para que sus alumnos lo hagan pero no encuentra la manera en que los alumnos tengan la misma pasión por la música y que dejen de hacerlo pues por la obligación de tener que pasar quizás una asignatura en el colegio y ahí es donde me tiene la película donde digo acá sí hay un estudio muy chévere acá sí le metieron la ficha porque bueno listo entonces no tiene la estabilidad económica entonces el colegio como sea en Estados Unidos le dan la estabilidad y para el man es la peor noticia y es donde uno dice sí claro porque quiere ser famoso también es un poquito egocéntrico de él pensar que solo él es el que toca el piano y solo es el que lo hace así y como que quiere ser el máximo músico del mundo y ahí creo que es donde como que la película donde digo que está muy buena cuando el man se muere cuando el man se cae y se murió uff severo pero como van a desarrollar el resto de la película ahí es para mí donde se cae cuando veo esa bolita de azúcar esa nubecita de ese copito de algodón ese hisopo yo sé que Pixar se toma las cosas muy en serio o sea ellos tuvieron como contacto con diferentes profesionales o paraprofesionales religiosos y religiones y demás para entender cómo representar el tema del alma entonces lo que muestran como alma pues sí es bonito es curiosito supongo que también eso tiene un poquito de diseño pues para Pixar no solamente Disney y Pixar no solamente vendan películas ellos vendan juguetes el éxito de una película no solo está en su taquilla ni en su aceptación sino en los juguetes que pueden vender y en las atracciones que pueden desarrollar en sus parques eso tiene una lógica pero ya de entrada cuando yo me encuentro esto y entre más bonitos sean más cute sean más fácil se van a vender exacto pero cuando yo miro esto digo bueno pues ya ya me comienza a desconectar porque comienzan las primeras incoherencias dentro del mundo que ellos mismos están planteando aparece nuestro profesor subiendo la escalera para entrar a un plano de la eternidad y no específicamente no se habla de una religión puntualmente si se toma un si siento que se mueve por el lado de la nueva era por el lado de no sé si las reencarnaciones el plano astral es muy como decirlo es muy modernista la forma de espiritualidad no religiosa que tiene pues a mucha gente le ha encantado por eso porque no es una película que se apoye en los valores y constructos religiosos tradicionales sino que se fue por lo que está de moda que es como voy a llamarle de una manera que puede ser equivocado que es la nueva era lo que debieron haber hecho en el coso y si funcionaban las almas y eran puestos un mandala eran puestos un mandala para darse ya ahí más más juguetes más juguetes sí claro venden mandalas y vuelven y se graban le ponen derechos de autor a las mandalas sí le ponen derechos de autor a las mandalas y ahora ya ya no vale los dos mil pesos en el semáforo sino se lo venden a usted por veinte mil porque dice Disney entonces bueno en fin entonces ahí comienza fíjese espérame él está a la escalera y el tipo se resiste a la realidad de que él pereció entonces él puede devolverse y puede saltar o sea y puede saltar al sitio de las nuevas almas que van a ir a la vida que van a ir a entonces ahí es donde viene mi primer gran incoherencia cómo carajos o sea cómo funciona este mundo donde un alma sin conocimiento de nada puede saltar de su destino de perecer porque ya pereció y porque lo hace él y no lo hacen otros o sea no hay vigilancia además además porque tiene o sea si ya se fueron hasta el más allá si ya se van a ir en realidad porque él mantiene miedo de ir allá o sea no entiendo si ya pasó a ese plano astral o ese plano todas las almas parecen entender eso donde supuestamente ya no hay cuerpo entonces es solo el alma o sea o es solo su esencia su ¿sí? ¿por qué? ¿por qué le da miedo? ¿por qué quiere volver a sufrir en este mundo? eso es que lo que son cosas que ahí es donde lo que usted decía ahí es donde la película se empieza a contradecir y es donde empieza a hacerle las costuras y entonces uno se fija en cosas en detalles tontos como que porque esta alma tiene un sombrero todas las almas son iguales se ven iguales pero esta en particular tiene un sombrero gafas y bigote porque si todas las almas bueno yo entiendo que es el mercado toca sacar la mercadotecnia el asunto pero comienza es el protagonista sí pero sí entonces salta la escalera que no es lógico bajo ese bajo ese universo que crean el hombre se salta la muerte y cae a las nuevas almas entonces hay como la muerte entre comillas la trascendencia se salta al paraíso no ni siquiera el paraíso es como el semillero de las nuevas almas que van a ir al mundo entonces se encuentra como con estos maestros iluminados como como estos estos seres hechos con líneas que son como un plot cómico son como como un recurso de comedia donde ellos son las inteligencias superiores pero son burlados por un alma que acaba de llegar luego él por alguna razón se hace pasar por un guía que ha ganado nobel que hizo mil vainas en la vida o sea este es un tema de meritocracia no es el que más logre cosas en la vida ese es un guía para los demás es una religión de obras y cuando uno dice bueno el man se hizo pasar por este y cogió por un guía y cogió un alma 22 que es un alma irritante que uno no sabe realmente primero por qué el hombre se resiste a vivir hombre o mujer por qué no encuentra ninguna pasión cuál es ninguna motivación si hay más almas que tienen ese mismo problema y por qué es tan difícil porque un alma no querría vivir y ponen a nuestro protagonista a tratar de serle guía entonces ahí es donde comienzan otro tipo de cosas que me chocan en el argumento y digo oiga esto ya se comienza a pasar es de de pendejo o sea que a la salvación ahí es donde empieza ahí es donde empieza el guión empieza a mostrar que no está tan bien escrito sino que esta parte como te van a hacer cualquier cosa porque acá ese es el el gran antes y el gran después bueno es donde está la salva que bueno el diseño de esa parte sí me parece muy chévere porque ya no se ve tan 3D sino es más como 2D como las figuras amor y casi creo que ahí sí le metieron en la fecha es muy interesante pero a mí algo que no que no me gustó de esa parte fue la máquina esta bueno el lente este que cuenta que hay un error de contabilidad hay un error de contabilidad y que ese termina durante toda la trama es el que te hace avanzar la película sí claro o sea si ese elemento no funciona la película llega hasta ahí o porque no hay en la película no hay villano o sea en realidad el único villano es el man que es egoísta es envidiosa resentida amargada el tipo llega tiene todos los objetos del mundo y que al final igual sigue siendo el mismo solo que solo que con el mensaje más obvio del mundo pero no adelantemos hasta allá que aquí comienza a haber un tema y es que este hombre para volver a la vida a su gran noche importante porque el hombre murió preciso cuando iba a ser el pianista de una banda más o menos relevante entonces él quería volver para dar ese gran concierto porque dijo mi vida va a comenzar ahora mismo como me voy a morir y veo un alma que no quiere vivir que no quiere pasar al plano de la vida entonces dice bueno hagamos algo como yo no puedo ir al mundo de los vivos si no tengo una medallita un sticker que me avale que es el de ser apto para irme a vivir a haber encontrado mi pasión pues entonces lo que hace es voy a guiar a esta alma 22 que no quiere vivir encuentro una pasión le den el sticker y el sticker el más me lo dea a mí y él se quede aquí tranquilo no quiere vivir y yo sí voy y recupero mi cuerpo no tiene lógicas de ninguna clase porque donde se lanza el mundo se la sacaron de jazz se la sacaron de muy allá porque no se les ocurrió que podían hacer de nuevo no tiene nada de sentido para lo que plantea la película no tiene sentido pero entonces ahí comienzan ahí comienzan grandes grandes contradicciones entonces hay un espacio que es donde van las almas que pierden como la motivación ah bueno antes de eso como que cada alma tiene como sus características predeterminadas para desarrollar su personalidad y su propósito y la película insiste constantemente en que lo importante de la existencia es el propósito entonces cuando ellos encuentran el propósito que es su pasión pues ahí es donde vienen a ser útiles a la vida ¿sí? y esa es como la prueba de graduación entonces incluso su pasión puede ser positiva o puede ser negativa oh miren este puede ser un Álvaro Uribe Vélez mandémoslo y cosas así por el estilo un dictador un asesino un dictador cerrar el balo sí ups y entonces uno dice bueno y Pinochet dijo no yo quiero yo quiero ese sticker yo quiero ese sticker y se mandó entonces uno dice pero listo genial venimos el mensaje es venimos programados con un propósito y la película insiste en eso insiste en eso y están las almas que pierden la pasión y por alguna razón que no entiendo por qué estos los entes que son como los más sabios y los que dominan el lugar que son estos hechos por niñas hay una zona oscura a la cual ellos no tienen acceso pero si pueden ascender o entrar a irrumpir en ese espacio almas de hombres vivos que están en la realidad funcionando como personas comunes y corrientes que tienen una conexión por qué no decirlo astral y pueden desdoblarse a esa realidad de los espíritus y a veces ellos lo que hacen es ayudar a las personas que se han perdido en medio de la monotonía en medio de las rutinas y que han perdido su motivación en la vida a ayudarlos a reencontrarlo y entonces la trama tratando de mostrar que a través de estos guías pues este este par de almitas hablo de la del profesor y la de 22 pues tratan de encontrar la manera de encontrarle las motivaciones a 22 porque al man nada absolutamente nada de la vida de los placeres y de las pasiones de la vida nada lo atrae y ahí es donde sucede el segundo gran disparate ahí primero yo me sentí viendo inside out no solamente por las por los monitos los muñequitos y las pendejaditas esas inside out tiene su insight su idea principal en que nosotros somos controlados por las emociones y básicamente nos vuelve un megasort manejado por las diferentes emociones que tenemos un robot de los Power Rangers no creo que ahí es donde para mí la película muestra que no o sea que a mí me empezó a hacer ruido fue que por ejemplo puede traer que en el en el en el más allá no pueden comer ni oler cosas ¿sí? entonces ¿cómo hacen para escuchar? entonces porque él necesita seguir escuchando el piano ¿cómo va a despertar la pasión un cocinero? la otra persona necesitaba comer no eso es que no tiene sentido ellos plantean les pasa mucho lo que le pasa no, plantean un escenario plantean una idea pero al momento de desarrollarla empiezan a contradecirse empiezan a contradecirse y creo que en la parte donde vuelve y que se vuelve gato y que el el 22 se vuelve madre y que manca en el gato hay donde son puras casualidades casualidad tras casualidad casualidad que cayó el alma en un metro eso tiene huevo sí hubiera caído hubiera caído no sé en un zancudo Nueva York está lleno de razas muchas veces o sea no para mí en la película no no trabaja muy bien los personajes sino trata de mover la situación no da razones eso siempre es un hechicero no da razones es como sí como en tenes o sea como no lo pienses siéntelo entonces va llevando al espectador de situaciones de situaciones porque ya la película empieza a avanzar muy rápido todo empieza avanzando rápido y a mí me pasa que fue en la parte donde él cuando él bueno cuando él o sea cuando él vuelve a su cuerpo y que se le vuelve a través de tocar piano eso no tiene sentido eso no tiene sentido porque en ningún momento plantearon eso o sea nunca se planteó en el momento en que está disfrutando la música o disfrutando del propósito para el cual fue hecho va a poderse conectar con ese mundo astral y tener una relación con los seres astrales perdidos por allá eso nunca lo plantearon eso se lo sacaron de ese momento se lo sacaron de la manga es que ahí viene ahí viene un asunto que a mí me choca mucho y es lo primero es que la idea de este cuerpo no es mío de entró mi alma al alma de mi mamá y yo soy ahora la niña quinceañera o entró mi alma al alma de un gato que eso hay una película con Kevin Spacey que es exactamente igual solo que el alma del gato que va atrapada en el cuerpo de un man en coma entonces son las aventuras del gato encontrando exactamente el mismo mensaje el valor de la vida que la vida es valiosa simplemente por el hecho de vivirla más allá del propósito y es donde comienza este personajito 22 que cae en el alma del profesor y el profesor cae en el alma del gato el alma de 22 comienza a ver los placeres de la vida en las cosas sencillas el pedazo de pizza la hoja que cae la brisa toda una serie de emociones las conversaciones que son partes interesantes pero que eso ya se ha visto un montón en otro tipo de planteamientos de películas incluso menos ambiciosas y menos pretenciosas entonces la gente dice esta película es una película para adultos y tiene un mensaje súper profundo pura carreta esto ya se ha visto mucho y no solamente se ha visto mucho sino que se ha visto mejor ejecutado en la manera en que da ese mismo mensaje el mensaje más obvio del mundo que es el mensaje más trillado de Pixar en sus últimas películas entonces ahí es donde yo comienzo a sentir incomodidad y me encuentro con que los seres humanos solo enfatizan en uno que casualmente vive en Nueva York y casualmente vive cerca de donde queda el auditorio donde se va a presentar el músico entonces es el tipo de la pancarta que tiene la capacidad de hacer conexiones astrales y que por alguna razón que jamás van a poder explicar puede devolver las almas a su lugar entonces la cosa ya se vuelve porque sí porque yo lo dije el despertar de la fuerza las puras casualidades casualidad de que aparece el halcón milenario precisamente en el momento en el que el guión lo requiere y ahí es donde la película sigue siendo una sensación de una malteada de ideas casualidades que si bien hay cosas interesantes detrás a este guión le faltó muchísimo horno no sí y creo que digamos la película plantea al final cuando se da cuenta uno ah ok o sea que no tengo que plantearme o sea en mi vida yo no tengo que ir detrás de mi pasión sino tengo que ir detrás de el propósito como si las pasiones y lo que nos gusta y las obsesiones y lo que nos gusta no es parte de la vida igual o sea como que entonces ahí los detalles de los que usted decía claro cuando cuando él empieza como a disfrutar de esos pequeños detalles de la vida lo que disfrutó también el rayo McQueen cuando estuvo en en otra película de Pixar haciendo lo mismo disfrutar los pequeños detalles de la vida para darse cuenta que esa pasión no es el propósito sino lo importante es como llegamos ahí pero la película trata de retratar toda una vida o sea como desde que nacen porque una parte muestra el momento donde lo está bañando la mamá así hasta el momento en que se muere pero muestra es como no es la vida digamos hermosa con sus cosas buenas con sus cosas malas con las cosas que nos apasionan y con las cosas que no nos apasionan sino como que simplemente no se preocupa mucho por esa obsesión o por esa pasión sino porque eso te va a alejar de quizás de tu objetivo en la vida que tu objetivo en la vida quizás no es ser músico sino ser maestro es como no, no tiene sentido porque la vida se compone de etapas hay etapas que digamos la música que usted lo apasiona ahorita quizás es muy diferente a la que le va a apasionar en 10 años claro entonces es que mire ahí es donde yo veo otra gran contradicción en la película y es que la película insiste constantemente desde su principio hasta su casi desenlace en que el propósito de un alma está en cumplir su camino en esas pasiones en llegar a cumplir ese gran objetivo pero la contradicción está en que este hombre nunca le gustó la música hasta que se la presentó el papá o sea pareciera ser que el tipo nunca fue apasionado por la música sino hasta que el papá lo guió a la belleza de lo mismo o sea el hombre no venía programado desde ese cosmos o sea no venía con ese chip no venía con ese chip no venía con esa calcomanía entonces entonces como donde estaba su otra pasión y lo segundo que viene atrás es la película ha insistido tanto en eso y al final dice no es que no lo importante no es cumplir el propósito sino disfrutar el camino entonces ¿por qué diablos se programan las almas en características aleatorias y pasiones preexistentes entonces ahí se rompe completamente el guión y la gente no se da cuenta ahí la película se contradice totalmente todo contradice todo lo que hizo y es como si me hiciera una nueva película exacto entonces uno dice venga pero entonces ¿qué es lo que acabo de ver? ahí realmente todos los planteamientos que tenía no no fueron para ningún lado por ejemplo al final de la película el ok se dio cuenta que quizás ser maestro es verdadero para Dios no sé guiar algo así guiar gente pero entonces si el problema económico porque el mal al principio dice que no le alcanzaban la plata que le estaban pagando en la escuela entonces en la vida te da problemas económicos en la vida hay que conseguir mejores trabajos en la vida hay que conseguir los recursos para tener una buena vida cuando se puede esta película contesta a esos reclamos milenial de lo que es la existencia para la gente primero una espiritualidad relajada donde no hay compromiso moral o compromiso espiritual de ninguna clase simplemente todos podemos creer cosas distintas pero todos tenemos nuestra verdad cosa que es una falacia porque cuando una verdad es verdad significa que lo demás es mentira eso no cabe en la cabeza que las demás no son mentiras las demás son mentiras exacto y ahí me parece que lo que usted decía si refleja algo de la sociedad actual y es que exactamente como que también eres aceptado cuando te gusta de todo entonces cuando eres un poquito cristiano cuando eres un poquito cartastral cuando eres un poquito nueva era cuando eres un poquito católico y cuando eres un poquito satánico ahí es donde vas a caer en la sociedad porque hay que ser tolerante con todo hay que ser un rifirrafe de cosas y ya se pierde el mensaje de lo que es la búsqueda de la verdad la verdad ya no importa lo que importa es como tú te sientas con esa versión de la verdad y eso pues no es más sino nueva era o sea eso realmente nueva era y no quiero decir que esta película no me gusta porque no se ajuste a mis preceptos religiosos para nada a mí lo que me parece es que es un chiclecito que tiene muy buen sabor pero que el sabor una vez se va no deja de ser una cosa de usar y votar no es más es mucha cáscara pero poco contenido y trata de ser tan ambiciosa que ellos mismos fueron los que metieron en ese embrollo que se metieron en una historia tan ambiciosa que no supieron llevarle la llevaron por el mensaje más light y suavizado de lo que es la espiritualidad moderna y por eso es que a la gente le gusta mucho porque la gente se siente cómoda escuchando este tipo de pendejadas que la verdad simplemente son un rasca oído en el cual a la gente le dicen no importa lo que tú seas desde que seas feliz y uno dice pero venga la verdad es que eso sí importa importa mucho porque la felicidad no solamente está en querer ser feliz uno porque también está el propósito moral ético y social de cómo cabe uno dentro de una sociedad son varios dilemas que la película simplemente esquiva esquiva los esquiva completamente y los dibuja a través de situaciones disparatadas como las almas chistosonas y torpes y pendejas que están en el más allá para reír y olvidarnos de que estamos viendo algo que no tiene sentido y el gato con el hombre que me parece una buena idea pero es que bueno una buena idea no la ejecución es divertida pero esa idea ya se ha visto y luego finalmente las cosas vuelven a su a su cauce natural 22 encontró su propósito entonces el profesor decide dejarlo que se vaya a vivir y él renuncia a su vida porque después de haber dado el famoso show que quería dar pues se da cuenta que uy severo pero y después de esto qué que es lo que nos pasa a muchos tuvimos el mejor evento del año y después de esto pues pensamos que viene algo más no, resulta que no, resulta que al día siguiente tenemos que hacer las mismas vainas y tenemos que luchar por las mismas cosas entonces eso que tanto anhelábamos una vez que lo tenemos ya no nos es tan grande ya no nos es tan valioso entonces ahora la vida continúa cuando yo cuando la película terminó dije la película hubiera sido genial si él hubiera permanecido muerto y le hubiera mostrado a 22 cómo desperdició su vida por estar digamos no enfocado en cosas de verdad sino estar enfocado en ilusiones creo que ahí el mensaje hubiera sido mucho más profundo lo que pasa es que lo que pasa ahí es que no hubiera sido ya es muy tristongo y los niños no consumen esto no hubiera sido una película para Hollywood y el mensaje hubiera contrastado con todas las películas de Pixar porque no hubiera sido un mensaje optimista sería la película que se termina y usted se siente miserable y dice no si yo me muero pase no he hecho nada con mi vida y aparte que se mantenía nada en aguas muy profundas entonces ahí es donde creo que la película hubiera hecho la gran diferencia que el personaje se muere y se murió o sea y se muere la manera más común como se mueren muchas personas todos los días se cayó en una alcantarilla y se mató y no pasó nada y hay gente que muere todos los días y ya lo único que pudo hacer fue darle su ejemplo a otra persona para que la persona que viene a nacer o a vivir o a reencarnar o a todas las versiones que le ocurren a Pixar de ser una de aprovechar el tiempo que tiene aquí en la tierra entonces cuando la persona dice ok te ganaste el derecho a volver digo no tiene o sea ahí es donde volver digo otra vez vuelve y se lo traiste porque se supone que no puede volver o sea si él quiere volver entonces el alma de Pinochet también va a querer volver y con la Hitler también va a querer volver que es lo que hace el mérito entonces no no la película es muy débil es muy débil en esa área y claro estoy completamente de acuerdo con ustedes la película tiene un boom y tiene un como es tan afín a todos porque hace que todo el mundo se sienta feliz sí como se sienta cór y creo que autoconpresidente la película está alcanzando a Pixar en este momento y es el sobreoptimismo en medio de para mí es entretenimiento barato es que teníamos que hacer la película que todo el mundo se sintiera feliz porque todo el mundo está triste encerrado en su casa pero pero no o sea eso no es la vida la vida no es de segunda oportunidad se le va a dar o sea lo que usted no hizo acá en la tierra no va a volver se jodió se la asegura no fíjese que la película yo entiendo el éxito del asunto porque también es una película que está en un servicio de suscripción y que tiene unas cuotas de producción altísimas o sea esta película no estaba pensada para el lanzamiento en Disney Plus esta película estaba pensada para ver cine yo no sé hasta qué punto en cine esta película hubiese aguantado hubiese sido rentable porque según entiendo y vi las críticas los niños no soportan estas películas no caso aparte mis hijos que la disfrutaron y les encantó que entendió nada pero la disfrutaron como el demonio pero esta película en cine muy seguramente hubiese fracasado porque el voz a voz hubiese puesto que la película es para adultos y los que realmente se motivan a ver este tipo de películas de Pixar son los niños entonces digámoslo así que en este momento el COVID pone un manto pone un velo que agranda más la película de lo que realmente pareciera ofrecer entonces la película sin decir que es un completo desastre no quiero decirlo porque la película tiene cosas rescatables yo lo que digo es que fueron demasiado ambiciosos y autocomplacientes o de pronto tuvieron que mejorar la película o una primera versión que de pronto era muy pesimista y tuvieron que meterle esos cambios de guion tan raros para hacerla divertida no sé esta película tuvo escrituras y tuvo rechuras según lo que investigué o sea la película como tal esta película tuvo varias versiones previas y tuvo funciones previas donde la gente no le gustaba es aburrida le falta ritmo le falta emoción le falta humor esta es la primera película de Pixar que no me hace reír bueno Unworkman tampoco me hizo reír pero la verdad me pareció floja de estas dos últimas películas de Pixar la gente habla de que tiene un humor muy inteligente y yo lo siento un humor tan tonto no lo o sea lo siento tiene muchas cosas que es cuando la película empieza a tornarse como divertida cuando vuelven a la tierra uno en forma de gato y el otro en el cuerpo del doctor es donde se torna divertida porque los chistes los mismos chistes de Pixar de siempre como es como sería si se le sale la fila al juguete como que no tiene alma pero hay pizza hay pizza pero no puede comer pero hay pizza ya es como ese tipo de chistes es que el chiste me parece el chiste más bo descuérdate pero me llama la atención lo que dice con respecto a que si la pandemia ha puesto un velo sobre sobre el entretenimiento entonces solo destacan los contenidos que parecen optimistas y hace poquito me vi una película que se llama Sound of Metal como el sonido de metal parce esa película si tiene un mensaje optimista si puede peguenle un vistazo porque esa película habla sobre la vida o sea un día usted puede estar tocando batería tocando el bajo y un momento de otro me puede escuchar y como va a ser su vida en adelante o sea su vida cambió de repente como se la cambió a todo el mundo la pandemia como sigue adelante y esa película si es una película que lo haga usted con un mensaje optimista sin necesidad de explicarle a usted el más allá las almas el propósito el no sé todo este tipo de cosas en las cuales divagazo y que al final no resuelve no le pega ellos llevan haciendo la misma película una y otra vez cambiándole matices y el arte cambia completamente y pues vuelvo y digo es que la película entra por los ojos y por los oídos pero en el momento en que se desarrolla es una película muy olvidable ahora que mucha gente ha salido a criticar a los que opinamos que la película no es tan buena como ellos la pintan y han salido a decir que es que nosotros estamos como traumados o como como que nos golpeó durísimo que la película no fuera tan ambiciosa y que trabajara temas espirituales profundos eso no es profundo la verdad eso no tiene nada de profundo la verdad de verdad si quieren ver una película profunda vean Cars Cars es muy buena Cars es muy buena la 1 es muy buena es la que a mí me gustaba lo primero que hizo Pixar o sea Monster Thing es súper profunda esa película no es que tiene mejor mensaje el pequeño el gran dinosaurio esa película de Pixar que no vio ni Dios esa película a mí me pareció que tenía un mensaje muy bonito muy chévere el de las circunstancias del mensaje de la crueldad de la vida y de cómo uno tiene que sobreponerse a algo tan difícil como perder a su familia y ver aliados incluso en los que le pudieron haber sido los responsables de esas consecuencias esa a mí me pareció más brutal y más trascendental pero como uno tiene compitos de armas para mí de lo último que hizo Pixar lo que más me ha gustado es Coco porque Coco tiene un mensaje muy tremendo acerca de la memoria de las personas que ya no están y cómo esa memoria permea la vida de una familia eso es un mensaje que es muy muy brutal es una película conmovedoras es una película que digo acá la vara está muy alta pero muy alta pero Soul llegó y hizo algo que la verdad para mí no vale la pena y bueno yo creo que ya podemos ir a concluir vale la pena ver Soul no vale la pena para mí sí claro vale la pena está en un servicio de streaming que vale lo que vale una suscripción o sea está en un paquete lleno de contenidos mediocres porque qué pena lo digo pero tiene mucho contenido mediocre si ya se vio el mandaloriano o no le interesa el mandaloriano pues vea Soul carajo ya pagó la suscripción pues véala y si la va a ver por video Morgan pues véala a través de de video Morgan si la va a comprar en DVD pirata pues véala en DVD pirata véala póngase un criterio y dese cuenta de pronto nosotros estamos equivocados o estamos muy amargiosos pero mi conclusión es que Pixar con esta película volvió a cometer lo que hizo con Anwar lo que hizo y con otras películas en las cuales ya no tiene una idea base clara pero la maquilla con tantos disparates que la parece hacer profunda y a lo último lo que termina siendo es una historia clichesuda la mezcla de varias cosas que ya existen para hacerla más amable que disfraza una supuesta profundidad pero que no tiene a ningún lado o sea pues esa es mi opinión y pues opiniones como los colores cada quien con el suyo sí para mí para mí sí vale la pena ver Soul para darse cuenta que hay otras películas mejores y verla objetivamente no verla porque porque todo el mundo está subiendo la foto viendo Soul o porque todo el mundo quiere ver Soul no porque en realidad es una película que desde mi punto de vista sí es muy interesosa en cuanto al desarrollo de ideas se plantea unas cosas muy interesantes pero se encuentran la salida más fácil para el mensaje más optimista y digerible posible y se pierde el alma de la película en su propio trayecto sí yo la vi en Disney Plus pero la verdad no pues veanla donde quieran creo que Disney Plus sí tiene contenidos chéveres pero son de National Geographic entonces porque si el contenido de Disney como tal no pues ya sabemos que hay excepto si quiere volver a ver El Rey León cosas que son como más clásicos bueno amigos de BlizzPock amigos de Don Leandro Geek muchas gracias yo me despido gracias Rodrigo por hacerme parte de este espacio y pues seguramente estaremos hablando más de este tema porque más allá de que a ustedes les gusten estas colaboraciones y videos tan largos nosotros no las gozamos como bien y es lo importante que aquí lo hacemos es por nosotros para ustedes pero realmente es por nosotros pues listo es cierto